¿Qué es lo que se está recibiendo? Los otros dos vuelos antecesores han traído a nuestro territorio todo esto es equipo de protección personal para el sistema de salud y para todos los que están en la primera línea de batalla. Este día llegan cerca de 180 mil mascarillas KN95, también llegan un aproximado de 200 mil caretas de bioseguridad y también cerca de 11 mil trajes de bioseguridad. Lo importante es que continúa haciendo llegar al territorio todo el equipo de protección personal. Sabemos que una de las características de esta pandemia es que genera un alto costo en el consumo de insumos descartables y de esta manera pone a varios países en una situación complicada. El monto total de la inversión hoy por hoy en equipo de protección ronda cerca de los 20 millones de dólares por todas las instituciones. Sin embargo, la compra que se ha realizado y en la cual se han dividido todos los vuelos que hemos tenido en estos últimos días está cerca de los 10 millones de dólares. Pero tenemos que tener claro que no solo es esta compra, se han realizado otras compras en paralelo que van a garantizar tener en varios sentidos el equipo necesario para el personal de primera línea. En ningún momento esto ha sido donativo, son compras que se han realizado por parte del Ministerio de Salud para toda la atención a la emergencia. Y lo difícil de la adquisición de estos equipos de protección hace complicado todo el manejo. Sabemos que todos los países están a la búsqueda de este tipo de insumos y hay que tomar muchas precauciones hasta para los traslados. La logística y la llegada de manera aérea es sumamente complicado y en ese sentido, pues El Salvador al haberlo hecho de manera oportuna, logra tener hoy por hoy estos insumos cuando se necesitan. Gracias por ver el video.